Para nosotros, lo que es la mente, el pensamiento discursivo es la parte más condicionada de nosotros mismos. Con lo cual, enfocando la mente y llenando nuestra mente de ideas, fijaciones, objetivos a conseguir, no vamos a encontrar nuestra realización. Puede que si nuestra mente es muy fuerte y nuestra voluntad muy férrea, podamos llegar a obtener resultados. Pero en todo caso no van a ser unos resultados que van a cambiar nuestra experiencia de vida de vulgar o sufriente a gozosa. Hay algo más profundo que es lo que te puede llevar a cambiar tu experiencia de vida. Pero no desde esa parte de tu mente condicionada, sino precisamente de salir de todo el condicionamiento de tu mente. Y ahí, cuando conseguimos estar conectados con nuestro centro, con nuestro corazón, que es capaz de emanar toda la experiencia, pero no la nuestra, la de todo el cosmos, pues ahí, cuando conectemos con nuestro centro, inmediatamente vamos a empezar a crear una experiencia que igual no es la que habíamos proyectado, igual no es la que teníamos en nuestra intención o en nuestros planes, pero es la que nos va a traer la experiencia más gozosa y de más realización. La que sale de nuestro verdadero ser, sin todas esas capas de concesionamiento, sin todas esas capas artificiales. Entonces, desde ahí, podemos emanar una experiencia que nos sorprenda en cada momento. Entonces, no necesitaremos tener un objetivo que materializar, porque cuando tú estás conectado contigo mismo, la vida te está dando regalos que ni te esperas. Cada uno es más fascinante que el siguiente. Así que ya, pues dejas de proyectar, dejas de desear. Tampoco quiere decir que eso, que no puedas tener planes. Si quieres, si tienes un proyecto, tienes que tener planes. Pero también esos planes tienes que proyectarlos también desde un sitio conectado. Y eso es un trabajo que hacemos cada día con nuestra práctica. Muchas gracias.